Apple es una empresa que revolucionó el mundo de la tecnología, con sus increíbles avances como... Y también... Y no podemos olvidar... Bueno, ahora sí, hablando en serio. Apple es una empresa conocidísima por ser experta en vender productos al doble de su precio y que la gente los compre, y encima se sienta el rey del mundo cuando lo hace. Pero quitándole inflados que están sus precios, y mi opinión personal acerca de sus prácticas como empresa, lo que quiero contarte en este video es desde el punto de vista del desarrollador. Esa persona que hace las aplicaciones para tu iPhone o para tu Mac. Y antes de empezar el video, quiero decirte que si eres un fan empedernido de Apple, al menos puedes terminar de escucharme antes de que... Oye, oye, suba el video, vuelve al video, aleja tus manos del teclado, bueno, da igual. Puedes dejar tu comentario y luego seguir con el video. ¿Nunca te has preguntado por qué muchas aplicaciones que están en la Play Store no están en la Apple Store? La respuesta a esto es simple. Publicar una aplicación en Apple es muy complicado. Para nadie que conozca la manzanita debería ser una sorpresa saber que son un ecosistema cerrado. Es decir, solo tienes que ver que para usar unos malditos audífonos tienes que buscar unos especiales para iPhone, que obviamente solo te va a vender Apple. Y lo mismo pasa con cargadores, fundas y cualquier otro producto de Apple. Esta gente nunca se deja perder ni un solo billete, y en el desarrollo de aplicaciones no es diferente. Apple tiene un lenguaje de programación oficial, por decirlo de alguna manera, que se llama Swift, y si tu aplicación no está desarrollada con este lenguaje, ya puedes ir despidiéndote de publicarla en alguna tienda de Apple. Pero es que quédate hasta el final porque se pone peor. Existen herramientas para crear apps móviles multiplataforma, como pueden ser React Native o Flutter, que se crearon con la filosofía de que el mismo código debería servirte para utilizarlo en cualquier entorno. La cosa es que Apple es bastante quisquilloso con estas cosas, y va a ponerte un montón de trabas si decides usar una herramienta que no ha sido creada por ellos. Siguiendo con lo anterior, debes saber que para publicar una app en las tiendas de Apple, tienes que registrarte en un programa para desarrolladores que te pide un dispositivo con contraseña de Apple si quieres hacer pruebas. Es decir, que si no tenías un iPhone o un Mac de antemano, pues ya puedes olvidarte de los siguientes pasos, y es que espera, porque esto no es todo. Encima, debes saber que para testear tu aplicación móvil, es casi indispensable tener un iPhone. Entonces quiero que me acompañes en la siguiente situación. Decides confiar en esta manzanita diabólica, y terminas comprando un Mac solamente para cumplir tus sueños de hacer aplicaciones para ellos. Solo para darte cuenta de que ahora también tienes que comprar un iPhone, o será muy complicado continuar con el desarrollo. ¿Esto te sorprende? Pues prepárate, porque se pone peor. Y claro, habrá gente que dirá que técnicamente es posible desarrollar la aplicación en Windows sin entrar al programa de desarrolladores, confiando únicamente en tu instinto de programador, en lugar de testear. Primero, suerte con eso. Y segundo, incluso aunque logres desarrollar la aplicación, de todas formas, no vas a poder publicarla si no cuentas con un Mac. Porque para la publicación tienes que contar con dos cosas. Los certificados y la firma digital. Certificados que, por supuesto, solamente puedes sacar desde un Mac. Y dirás, vale, soy un fiel seguidor de Apple, y bajo su manto nada me faltará. Y como ya tengo mi Mac y mi iPhone, entonces puedo comenzar a desarrollar sin problema. Pues no. Ahora, si cumples con todos los requisitos anteriores, debes saber que para ser desarrollador de Apple, tienes que pagar una cuota anual, sí, anual, de 100 dólares. En cambio, en Android, solo tienes que pagar 25 dólares una vez y ya puedes publicar las aplicaciones que quieras. Bien, ya tengo los 100 dólares. Uso Swift, tengo un iPhone y un Mac. Dime que ahora ya puedo publicar mi aplicación. Bueno, digamos que ya tienes todo listo para subir la aplicación. Pasaste horas tratando de conseguir tu certificado y otros días tratando de firmar la aplicación. Ya pagaste tu cuota y ahora la estás subiendo. Pues prepárate para pasar probablemente varios días siendo rechazado por los revisores de Apple. Y es que vas a ser más rechazado durante estos días que en tu etapa de secundaria. Para que tu aplicación sea permitida, debes pasar por una serie de reglas que debes cumplir. Y basta con que no cumplas mínimamente una de estas reglas para que rechacen tu Apple. Y claro, esto es algo que hace absolutamente cualquier tienda de aplicaciones. Pero Apple lo lleva bastante al límite, siendo ambiguo en extremo. Voy a citar un video que les dejo en la descripción para que comprendan mi punto. Este fragmento está sacado literalmente de los lineamientos de la comunidad de la página de Apple. Dice, Nosotros rechazamos aplicaciones que pensemos que están cruzando la línea. ¿Qué línea te preguntarás? Bueno, como dijo la Suprema Corte de Justicia, lo sabré cuando lo vea. Bueno, yo creería que viendo todo lo anterior, no debería quedarte duda de que a Apple solamente le importa tu bolsillo y te sacaría hasta el alma si pudiera. O sea, ya tuviste que comprar un dispositivo de Apple por la fuerza, pagar una licencia anual que ninguna otra tienda te cobra para que en el momento en el que quieras monetizar tu aplicación te enteres de que tienes que pagarle el 30% de comisiones a Apple por cada ingreso. Aunque bueno, para ser justos, esto cambió hace relativamente muy poco por un juicio que se llevó a cabo entre Apple y Epic Games, los creadores de Fortnite, que los obligó a bajar las comisiones al 15%. Aunque sigue siendo algo bastante exagerado porque imagina que tu app está yendo bien este mes y facturas unos mil dólares con ella, pues tienes que entregarle 150 dólares a Apple y antes hubieran sido 300. Aunque claro, también es cierto que la Play Store también cobra una comisión similar, por lo que a este punto podemos dárselo por más o menos válido. Pero gracias a Fortnite, no a Apple. Bueno, por fin llegando al último punto y el que me parece el más importante es ponerte en la siguiente situación. Luego de que tal vez tuvieras que invertir una buena cantidad de dinero y de tiempo para publicar tu app, te das cuenta de que no tienes las descargas que esperabas. De hecho, te das cuenta que tiene muchas menos de las que tiene en Android. Y es que solamente hace falta ver esto para entender que la cantidad de personas que utilizan Apple es muchísimo menor que los que utilizan Android. Tú mismo trata de decirme cuántas personas que conozcas utilizan un iPhone. Una, dos, ninguna. ¿Y qué tal Android? Probablemente casi todas. De hecho, viendo este gráfico podemos notar que casi el único país donde se utiliza mayormente Apple es en Estados Unidos. Muy curioso que una de las empresas más grandes del mundo se mantenga arriba solamente por un país al que le importan tanto las apariencias. Pero paradójicamente con lo anterior, también es cierto que por lo general la cantidad de dinero que se puede generar con la misma aplicación suele ser mayor en iPhone que en Android. Te preguntarás por qué pasa esto. ¿Cómo es posible que teniendo menos usuarios se generen más ingresos que en Android? Bueno, esto pasa simplemente por el tipo de público al que te diriges, porque claro, si esta gente no tiene problema en gastar 60 euros 60 euros, joder, 60 euros en una maldita funda, pues no lo tendrán para gastarlo en una aplicación. Y claro, ahora podrías decir, vale, tiene bastantes problemas publicar la aplicación ahí, pero los ingresos son más, así que realmente es a la cuenta. Pues tienes que pensar muy seriamente si realmente te sale a la cuenta considerando todos los puntos anteriores y que probablemente tengas que invertir bastante más de lo que lo harías en una aplicación de Android. Y bueno, probablemente te hayas dado cuenta de que no soy el mayor fan de Apple y es que quitando el hecho de que EOS me parece un sistema feísimo y poco intuitivo, está el tema de que ni yo ni cualquier persona que sepa un mínimo de tecnología estaríamos dispuestos a gastar 2029 euros en un equipo cuando puedes encontrar algo igual o más potente por la mitad de su precio. Con la diferencia de que Mac va a ser mucho más costoso y te van a poner muchas más trabas para añadir herramientas a tu dispositivo. Y sé que este mensaje es bastante polémico porque hay muchos fanáticos de Apple que se emocionan incluso cuando ponen un numerito al porcentaje de la batería. Pero bueno, eso sería todo por mi parte. Tú déjame tu opinión en los comentarios y recuerda suscribirte a este canal para tener suerte en este 2024. Y si te da curiosidad saber cómo un juego puede caber en menos de 13 kilobytes entonces te espero en este video. Dale, te espero ahí.